Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, si usted busca información, aquí está, por supuesto. Oiga, está interesante el tema. Resulta que al Fiscal General de la República, Alejandro Gersmanero, se le extraviaron 51 hojas del expediente de Emilio Lozoya. Así, pues, sin más otra cosa, no los encuentran. ¿Sabe de qué son esos 51 hojas del expediente de Emilio Lozoya? Austin, pues, de su declaración patrimonial, todos sus bienes, la triangulación de recursos, la ausencia de cooperación de otros países, eso dice la información que filtró. Fíjese, al periódico Reforma, no cabe duda. ¿Quiénes están involucrados en todo esto? Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya Cortés, otro exfuncionario de Pemex, entre muchos otros, incluso los senadores y diputados que habrían solicitado millones de dólares por aprobar la Reforma Energética de Peña. Qué curioso que al fiscal se le pierdan los documentos. Se supone que son de suma importancia para la investigación. Pues, se extraviaron. Fíjese usted de qué tamaño es la impunidad que ha generado la Fiscalía General de la República. Se extraviaron estos documentos. Nadie sabe dónde están. Así o más descarado. Digo porque esto ya es el colmo. Está documentado por Abel Barajas, un reportero del Grupo Reforma que debe ser muy amigo del fiscal Gertz Banero. Igual lo dio a conocer Carmen Aristegui. Pocos lo han dado a conocer. Y es que la información se generó el día de hoy. Se extravió parte de la investigación de los documentos probatorios, de los documentos que podrían mantener en la cárcel o llevar a la cárcel a Ricardo Anaya. Ahorita les doy los nombres completos. Pero entre otros, Ricardo Anaya, el mismo Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Lavalle Mauri. Es decir, ahora resulta que van a salir unas blancas palomas. Mientras la 4T combate la corrupción con todo, la fiscalía aporta la impunidad. Es grosero esto. Es una burla para el pueblo de México. Ya sé que no lo van a correr. Es un hombre honesto. Es un hombre íntegro. Sí, puede ser que tenga esos atributos. Pero no parece en los hechos que lo sea. No puede extraviarse un documento tan importante de la Fiscalía General de la República. Hasta donde puedo entender los temas jurídicos, porque alguien me ha comentado, oye, pero ¿sabes lo que es integrar un expediente? Por supuesto que lo sé. No es nada extraordinario. Menos cuando todo el expediente fue integrado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora parece que le va a tocar a Santiago Nieto indagar al fiscal. ¿Lo hará? Mire que sí va a estar una orden del presidente López Obrador para que entre en la acción de Santiago Nieto. Ya deje para que lo quite de fiscal, para que lo investigue. ¿Cómo que se perdieron los expedientes? Entonces, borrón y cuenta nueva para Emilio Lozoya, para Ricardo Anaya, para Francisco García Cabeza de Vaca, y para muchos otros involucrados en el tema Odebrecht. ¡Cuánta basura! Y claro, ahí está metido el Poder Judicial. Jueces corruptos que entregan amparos como les da su gana. Acompáñenme a la información. Aquí está, ella es buena. Entiendo que a algunos no les parezca. No me interesa. Yo tengo que dar la información, porque de otra manera nos vamos a quedar callados como momias. Cerrado el pico. No. Esto es para informar. Y estos espacios son informativos. Venga conmigo, vamos a la información. Mire, la Fiscalía General de la República extravía las pruebas contra Emilio Lozoya. Pues extravió una documentación relacionada con el patrimonio del exdirector de Petróleos Mexicanos, de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Apenas se dio a conocer hoy. Ahí tiene a Emilio Lozoya, Emilio L. Se le extravió la documentación. ¿Quiénes estaban involucrados? Bueno, estaban involucrados Luis Videgaray, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, este, el primero gobernador de Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, Ernesto Cordero, exdirector de Hacienda con, parece que fue con Felipe, sí, Ernesto Cordero fue, fue el secretario de Estado con Felipe Calderón, Ricardo Anaya Cortés y Jorge Luis Lavalle. Así también estaban los datos de David Penchina, el exdirector de Infonavit que ganaba, pues, algo así como los 700 mil pesos mensuales. José Antonio Meade, Omid, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño. Todos vinculados al gobierno de Enrique Peña Nieto y otros al Partido de Acción Nacional. El portal, bueno, pues ahora Jorge Luis Lavalle Mauri, que era el que recibía las, los maletines llenos de dinero o las maletas llenas de dinero, ya se puso bravo. ¿Qué es lo que pasó? El portal, el medio de comunicación Quinto Elemento documentó el caso desde mediados de enero. Tiene esta declaración la periodista Carmen Aristegui que dialogó con una reportera Andrea Cárdenas de Quinto Elemento. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? ¿Por qué no aparece? Ok, vamos. No te quedas muda, Carmen Aristegui. ¿Charistegui le dicen en alguna edad? Ha sido un extraordinario trabajo periodístico y bueno, pues hemos buscado a Andrea Cárdenas porque han publicado en esta semana una información importante acerca de la carpeta de las investigaciones de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex y el caso Obedrech. Y bueno, pues han revisado y han reportado precisamente acerca de cómo se encuentra esta carpeta, qué tipo de colaboración o falta de colaboración ha habido por parte de países, los países a los que se le han solicitado los datos financieros, los datos bancarios, lo que se requiere para articular una investigación que desde luego tiene aristas diversas empezando por la financiera. Andrea Cárdenas, gracias por tomarnos la comunicación, buen año, felicidades, un abrazo, vaya inicio de este 2021, bienvenida al programa. Muy buenos días, Carmen, gracias. Estamos viendo esta información que han obtenido y que han publicado como digo en diferentes medios esta semana. Hemos seguido de cerca este trabajo y bueno, te pedíamos Andrea que compartas con el público del programa qué están reportando. Al final de cuentas, una de las grandes interrogantes es en qué va a parar la investigación del caso de Emilio Lozoya, qué tipo de investigación va a suceder precisamente para que México pues esclarezca el famoso caso Odebrecht y sus derivaciones. ¿Qué encontraron Andrea? Gracias, Carmen, pues es importante mencionar que estamos a 15 días de que se agote el plazo inicial que la propia Fiscalía de la República solicitó al juez en las audiencias iniciales de Emilio Lozoya cuando fue vinculado a proceso por el caso Odebrecht y por el caso Altos Hornos y el expediente del caso está incompleto, eso fue lo que encontramos porque las autoridades aún no han recibido respuesta de siete países a los que han solicitado asistencia jurídica para poder integrar y reconstruir el caso Odebrecht. Hay que recordar, Carmen, que cuando Emilio Lozoya compareció a finales de julio en estas audiencias iniciales la propia Fiscalía fue la que solicitó este plazo de seis meses y desde entonces las autoridades no han informado en qué va el caso Odebrecht y el caso Altos Hornos y por lo que desde el 5 de la centralabre nos dimos a la tarea de realizar diversas solicitudes de información a través de las leyes de transparencia para poder conocer en qué iban las investigaciones de ambos casos. Sin embargo, Carmen, la Fiscalía apuntó los avances de las investigaciones esto pese a que desde el año 2019 existe un recurso en una resolución del Instituto Nacional de Transparencia para que la Fiscalía entregue una versión pública del expediente del caso Odebrecht en el que incluya las actuaciones de los agentes del Ministerio Público sin embargo lo que nos dice la Fiscalía es que se trata de información reservada y clasificada como confidencial por tratarse de una investigación en trámite en curso en proceso de sustanciación sin embargo lo que encontramos y lo que la Fiscalía General sí nos respondió es que desde diciembre de 2018 hasta el mes pasado es decir que cuando entra en funciones la nueva Fiscalía General con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la Fiscalía envió 20 solicitudes de asistencia jurídica a 9 países para poder recabar desde declaraciones de testigos hasta datos bancarios y documentación de empresas de Emilio Lozoya y de la constructora brasileña Odebrecht sin embargo de estas 20 solicitudes que fueron enviadas solamente han respondido Estados Unidos y Suiza y hay 14 peticiones que hasta el mes pasado aún no tenían una respuesta por parte de 7 países los países que no han respondido Carmen y que aún están pendientes de enviar la información que las autoridades mexicanas le requirieron son Brasil Reino Unido está también Alemania Canadá Luxemburgo Mission State y las Islas Virgenes Británicas a los que solicitó diversa información desde 2018 hasta diciembre de 2020 hay peticiones que tienen hasta dos años de retraso como las enviadas a Brasil o hasta un año de retraso y desconocemos cuáles son las razones porque las autoridades no nos informaron por las cuales estas peticiones no han sido atendidas a 15 días de que se agote el plazo inicial que la Fiscalía solicitó para concluir la investigación contra el nivel de Soya esta información viene de la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la propia Fiscalía que es quien responde esta solicitud de información y vale la pena destacar Carmen que es muy importante la cooperación internacional en este caso de Odebrecht en un entramado tan transnacional de corrupción y de sobornos y estas solicitudes de cooperación permitirían conocer si hubo más funcionarios de alto nivel que hayan recibido pagos ilegales o si hubo más sobornos que los declarados inicialmente por los ex directivos de Odebrecht según lo que han dicho las propias autoridades mexicanas el Número Soya montó una red tan sofisticada de lavado de dinero para poder mover decenas de millones de dólares en diversos países y es por eso que en un caso como este se requiere que los otros países aporten pruebas aporten evidencias aporten información y datos para poder armar todo este entramado y esclarecer un caso como de esta magnitud sin duda Andrea Cárdenas de Quinto Elemento Gracias por compartir Bueno, ahí tiene parte de la información que empieza a moverse en diferentes medios de comunicación la Fiscalía extravía 51 páginas de pruebas contra Emilio Lozoya está involucrado Alonso Ancira están involucrados otros funcionarios como Luis Videgaray el mismo Enrique Peña Nieto Ricardo Anaya Cortés José Antonio Mid Uribreña Jorge Antonio Lozoya Anaya Lozoya Anaya González exdirector de Pemex y pues resulta que ya yo busqué en la Fiscalía a ver que allá no hay nada a dos meses tres meses tres meses ahí ve usted en pantalla esto es lo que ellos tienen no hay nada 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 ninguna información chequeé la Fiscalía General de la República su página principal en redes sociales en diferentes redes sociales y no hay nada es decir la información como siempre la maneja el fiscal Gertz Manero con sus amigos esta información la generó al grupo Reforma al pedílico Reforma al reportero Abel Barajas y la investigación de la que habla la reportera Cárdenas de Quinto Elemento Lab es un medio de comunicación pues es parte de lo que ya se conoce en los medios de comunicación a estas alturas en todos lados y bueno pues no hace mucho que el fiscal se reunió con la bancada de legisladores del Partido Acción Nacional tocarían el tema ahí sería un favor solicitado por el Partido Acción Nacional también se reunió con los de Morena esa fue privada la otra también todo es privado con el fiscal Gertz Manero sí ya sé que no lo van a correr porque no no él es el fiscal es un hombre dicen honorable sí pero despistado cómo se le ocurre perder 51 hojas del patrimonio de Emilio Lozoya que está libre que está en libertad que está como testigo colaborador también va a sacar a Rosario Robles ¿verdad? ya está la petición y los resultados esos que para cuándo esos se quedan así y vamos esto ni siquiera tiene tintes políticos para que no empecemos no ese es un asunto político no es un asunto de justicia y es un asunto de procuración de justicia y el responsable de procurar justicia en este país se llama Alejandro Gertz Manero nos guste o no él es el fiscal le dicen Gertz Florero por lo mismo pues ya extravió documentos torales vitales en la querella en el procedimiento jurídico en contra de Emilio Lozoya Austin el ex director de Pemex pues que iba a cantar que iba a hablar todo ya no se extraviaron los documentos que curioso que pase esto digo la fiscalía extraviando documentos vitales en un caso que por demás es mediático que a todos interesa a todas y todos nos interesa bueno ahí está el fiscal es el titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz Manero también dicen que las autoridades de otros países no han querido colaborar no han aportado elementos las Islas Vírgenes Británicas donde tenía su paraíso fiscal el ex director de Pemex Emilio Lozoya también se generó una orden de aprehensión contra Gilda Susana su hermana estudiante ella manejando miles de millones de dólares bueno también se amparó un juez le otorgó el amparo y los mexicanos podemos pedirle a Santiago Nieto que investigue al fiscal hay que investigar la ruta del dinero ahí debe haber mucho dinero de por medio y muchos políticos involucrados Peña Nieto Ricardo Anaya el de Querétaro Francisco Domínguez el de Tamaulipas gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca está la Valle Mauri bueno si nos apura tantito hay muchos calderonistas y peñistas en esta investigación se perdieron los documentos y ahora que al dejarlos en libertad buena jugada fiscal usted tiene la mejor opinión amigas y amigos están informados informadas informados nos vemos en la próxima órale pues nos vemos y nos vemos